Bitcoin nos tiene a todos absolutamente locos. Después de romper los 24.000 dólares, ahora se vuelve a encontrar con 21.000. ¿Esto significa que va a seguir cayendo y va a romper los mínimos? Bueno, en mi opinión creo que no, y que tiene paradas muy interesantes en las que podemos aprovechar unos buenos longs. Así que si te interesa saberlos, quédate hasta el final. ¡Muy buenas águilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis en el título, hoy analizamos Bitcoin y vamos a ver las mejores zonas de compra que estoy viendo actualmente para llevar un buen long hasta mínimo los 24.000, pero es que eso puede seguir creciendo hasta incluso los 30.000 dólares. Y es que te recomiendo que te suscribas al canal porque a partir de ahora van a venir unos vídeos muy interesantes y el próximo curso será de cómo usar TradingView como un pro. Y además te dejo un link para que te registres en BingX y simplemente por hacer un depósito de 100 dólares te van a dar a ti un bono de hasta 125, entrarás en un grupo exclusivo donde haremos operativa para cripto, para divisas, para comodities, para todo. Y simplemente por depositar. Y ahora sí, vamos con el gráfico. Aquí tenemos a Bitcoin, le he puesto primero en escala de 4 horas que es lo más interesante que tenemos que ver de primeras. Aquí vemos un alto que ha sido neutralizado, tenemos aquí otro alto que fue neutralizado, lógicamente, y el último alto que tenemos aquí relevante que fue neutralizado y que nos da confirmaciones de lo siguiente. Nosotros cuando hemos llegado a este alto desde aquí, nosotros esperábamos que este alto hiciese un rompimiento más bajo que el que hizo. Por lo tanto, al no hacerlo, esta zona se convierte en una gran zona de demanda que impulsa el precio. Al hacerlo, rompió máximo, máximo y máximo. ¿Eso qué significa? Que muy probablemente el precio ahora mismo esté en un retroceso. ¿Hasta dónde? Primero lo está intentando en la zona del flip y lo puede intentar en esta zona de origen. Puntos a tener en cuenta. La zona de origen, que es toda esta de aquí, es un buen bloque, un buen order block de demanda. Lo único que hay que tener también en cuenta es que toda esta mecha la tenemos también que considerar. Por lo tanto, nos van a quedar dos zonas bastante cerquita y en las cuales vamos a tener que esperar el patrón para incorporarnos a esa tremenda subida que seguramente se venga durante las próximas semanas. Ahora bien, nos encontramos en el punto del flip, en el punto del decisional. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estás habilitado para comprar? Por supuesto, ¿es el mejor momento para comprar? Bueno, si vamos a bajar de temporalidad, vamos a ver que si la entrada la hubiésemos realizado en esta zona, que es ahora donde podemos tener confirmación y una caída, podríamos entrar en algún largo a partir de esta zona. Pero mi recomendación, naturalmente, y como vemos el precio que no deja de caer, es que esperemos zonas de oferta mejores como esta que tenemos aquí en torno a los 22.000 dólares, 22.200. Es decir, que la subestructura que está causando aquí dentro puede tener un retroceso, pero nosotros lo que vamos a tener que hacer es esperar a que llegue a esta zona alta para incorporarnos a la posible caída. Lógicamente puede pasar que desde este flip que tenemos aquí, que es el que hemos marcado antes, el precio se nos pueda ir totalmente al alza. Ya sabéis que el precio puede rebotar o en el flip o en el extremo. Te recuerdo que el curso gratuito Smart Money Concept ya ha finalizado, te lo dejo por aquí para que lo puedas ver desde la parte 1 y es que te recomiendo que te suscribas al canal porque a partir de ahora van a venir unos vídeos muy interesantes y el próximo curso será de cómo usar TradingView como un pro. En este caso estamos en el flip, o sea que no es ninguna tontería buscar algún largo hasta la siguiente zona. Es decir, que si el precio antes de llegar aquí nos hace un retroceso o bien a esta zona o bien a esta zona podemos incorporarnos en un largo hasta aquí. Y aquí ya vamos a determinar y esperar si hay un cierre de rango o si directamente mete un mechazo y nos vamos al extremo para coger más demanda. Así que vamos a analizar ahora un poquito más detenidamente lo que tenemos para ver si hay una posible entrada en largos. Lo primero que yo veo aquí es toda esta zona de demanda que no ha sido mitigada nos deja esta liquidez aquí presente con lo cual sí que es probable que el precio nos pueda caer hasta esta zona y de esta zona tener un largo hasta la siguiente. Y aquí buscaremos exactamente lo mismo. El patrón. Buscaremos nuestro patrón para entrar en corto. Si no sabes de qué patrón te hablo revísate el curso gratuito de Smart Money Concept para que te enteres muy bien y sepas cómo operarlo. Así que esas son las opciones que tenemos. Yo ahora mismo no entraría en largo no entraría en corto ni siquiera entraría en esta zona que también puede ser una zona de oferta que haga que el precio reaccione y lo lleve hacia abajo pero no me convence del todo prefiero ir hasta el origen de todo este fractal y esperar su reacción en este punto pero lógicamente si el precio baja aquí arriba. Y hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado este análisis y que veas y aproveches estos puntos de compra y de venta para tus operaciones en Bitcoin. Ya sabes que te dejo aquí todo el curso gratuito de Smart Money Concept uno de los mejores cursos se está moviendo un montón lo está viendo un montón de gente y lo han aprovechado más de mil personas así que si quieres ser tú la mil uno entonces vete a verlo desde ya y entérate de toda esta metodología. Deja tu like si te ha gustado el vídeo dime en los comentarios qué te parecen estos escenarios compártelo y no te olvides de que mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡A volar!